Vamos a seguir adelante damas y caballeros, un tema de estreno para ustedes Vamos a hacer un tema de estreno damas y caballeros Un tema dedicado para mi canal de Chupol Se llama Fiesta Solidera TV Tema de Cero San Juan de Guzmanalco Organización Los Primos Luch Fancitas TV Y dice El son más perro, todos los papichulos Sonido con los hdc La sonora mico Hoy presentes la hermosa Paula Sabrositos Llena venenosa el sabor de Charly Echete el sabor, mide a pequeños a diez El palo en Guazú, Capi Todos los infernales de Zapa La sombra Saludos desde Llega, Veracruz Hasta en el Viga, siempre la sombra, papi Escúchale Llegó la sombra, papi Cualquier parecido con la realidad Es mera, pinche y coincidencia No lo puedo creer Escúchale El tacho ya la mala Ya no me ama Sus ojos no me miran igual Simple y sencillamente Ya no me ama Internacional Aceptar Ella me ha bloqueado Ya me bloqueo Y con mis fotos de Instagram Ella ya no me ama Solidero de toda la banda Pazulana Correnos hoy contigo La sombra Y con mis fotos de Instagram Yo soy la humanidad Y me duele aceptar Y me duele aceptar Y me duele aceptar Y me duele aceptar La hermosa Pablo Sabrositos De la Cumbia Producciones Esmochas Toda la banda Mascuat Amacuchaca Morelos Sonido Ritmo, sonido de mi compadre La sombra Y dice Llegó la banda De la sombra, papi Son los malditos locos forever Toda la banda Joledas Lomapella Mi barrio, sí señor El maloso, así regresioso Y el chupes Son los escorias El Gael, el Pepe, mi compadre Y la sombra No me vaya yo a pasar, mamón Fue ella Quizás fui yo Quien faltó a la promesa De no Que bonitos ojos mi guardita El pato a los dibujados Sherry Jr. los perritas Con la banda en la zona azul Y la sombra En los dos estados Sé que hay alguien más Y dice Sabrazos Las comadrejas Siempre la sombra, papi Con la banda Santa María Tres Melucas Sánchez Ocaga Los sepén Oaxaca Allá nos vemos Ella nos llama No me va a aceptar Ella me ha bloqueado Quitó mis fotos de Instagram Ella ya me va a aceptar No 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 me va a aceptar Ella me ha bloqueado No me va a aceptar Llegó la sombra papi